Muy buenos días. Tener algo antiguo en casa para muchos es sinónimo de no estar al ritmo de la evolución tecnológica, pero para otros es también importante una oportunidad de recordar historias y regresar creativamente al pasado. A continuación, la historia de un coleccionista popular. Alfredo González, un ciudadano nariñense que llegó al municipio de Soacha hace 30 años, tiene el gusto de recolectar todo tipo de antigüedades. Me gusta coleccionar cosas antiguas como son radios, televisores, la música, los acetatos, es como uno de mis hobbies. Me encanta mucho la pintura y el collage. Una plancha, un teléfono o un televisor reviven hechos que fueron importantes en la vida de las personas. Y según González, en determinado momento se vuelven la justificación para recordar a los seres queridos. Esto es una pasión, algo que me ha fascinado siempre, porque hace remembranza a las épocas de niños, de juventud, donde todos nos reuníamos y corríamos hacia donde la vecina que tenía el televisor, para poder observar y deleitarnos con esas series tan excelentes que había en ese tiempo. Dentro de lo que conserva, la fotografía es prioridad, pues le recuerda el oficio que alguna vez ejerció. En mi juventud me encantaba el arte de la fotografía. En aquellos tiempos tomábamos fotos con cámaras de rollo a 35 milímetros. Aparatos domésticos antiguos, observados hoy con curiosidad por su estructura y componentes. Son recogidos por coleccionistas populares para adornar el hogar o el sitio de trabajo. Bueno, yo creo que todos en nuestra casa tenemos un pequeño rincón de los recuerdos, ya sea por lo que han hecho nuestros abuelos o nuestros padres. Y hoy en día hay muchísimos elementos que seguramente en el futuro van a ser coleccionables, así que invitadísimos a guardar todos esos elementos.